¡Hola a todos! ¿Qué tal? En este vídeo os voy a seguir un poco con la sección de rutinas. Ahora vamos a hablar, como podéis ver en el título, de las rutinas que hago antes de maquillarme y para desmaquillarme. Bueno, antes de maquillarme, como yo normalmente por las mañanas me levanto y me limpio el rostro y me pongo una hidratante, normalmente la misma que la de la noche, luego cuando voy a maquillarme, porque yo al trabajar de tarde me suelo maquillar después de comer, no me maquillo por las mañanas, hago una especie de limpieza, pero no tan profunda, por decirlo de alguna manera, que hago por la mañana. Entonces lo que realizo es, me pongo un poco de agua de avena, espolvoreo el agua de avena por el rostro, así, bastantes veces para que quede el rostro bien empapado y con un algodón desmaquillante, con un disco desmaquillante de estos, estos son los de Mercadona, normales y corrientes, retiro el exceso y entonces limpio el rostro. La verdad es que este tipo de, o sea, este combo que hago, cuando antes de maquillarme me funciona muy bien, porque me deja el rostro limpio y preparado para ponerme la crema hidratante, pero no tengo que estar volviéndome a lavar la cara con jabón, agua y demás, que me parece pues un rollo y que bueno, tampoco tengo la cara tan sucia, aunque el algodón sí que sale alguna vez un poquito más negro de lo normal, dependiendo un poco de lo que he hecho durante la mañana, pues eso, que como no tengo el rostro tan sucio o tan engrasado, porque no han pasado tantas horas, me parece, me está funcionando bastante bien este tipo de rutina, para antes de maquillarme y preparar el rostro para el maquillaje, y ya posteriormente, después de hacer eso, ya me pongo mi crema hidratante, que normalmente me pongo, ahora estoy utilizando, ahora estoy utilizando esta, que es de L'Occitane y es la ultramatificante. Me está gustando mucho y me lleva, me aguanta muy muy bien los brillos, la verdad es que me está gustando bastante, la probé hace tiempo en una muestra y me está gustando mucho, me gusta además muchísimo, el dosificador que tiene, que lo puedes cerrar o abrir, así está cerrado, para que no se pulse solo, y con dos pumps tengo para todo. Vale, porque he elegido el agua de avena de Mercadona, la verdad es que, como os he comentado en el anterior vídeo, en el último vídeo de productos terminados, no le encontraba ningún tipo de uso al agua de avena, no me terminaba de convencer, no la usaba para nada, y entonces empecé a utilizarla, porque en el vídeo de productos terminados os he enseñado la que ya había terminado, empecé a utilizarla de este modo, y entonces vi que ya le podía dar un uso y que me parecía un uso bastante bueno. Bueno, ¿por qué elijo agua de avena de Mercadona? Porque me parece barata, me está funcionando, no me hace ningún mal al rostro, y tampoco la estoy utilizando de una manera en la que quiero que me haga una especie de tratamiento o algo por el estilo, entonces no me voy a otras aguas de avena, como puede ser la de avena o alguna otra, no sé si hay alguna más, alguna más habrá, ahora no caigo en ellas. Me voy a esta porque es barata, me parece que me está funcionando, y para el uso que le estoy dando, no necesito algo más específico o de mejor calidad, o que me vaya a hacer una especie de tratamiento, porque no es algo que esté utilizando que me pongan el rostro y dejen el rostro para que haga algo de tratamiento, sino que simple y llanamente lo pongo y lo retiro, y para limpiarme el rostro me está viniendo genial. Vale, bueno, pues ya, después de pasar toda la tarde maquillada, cuando vuelvo a casa, lo primero que hago es desmaquillarme. Esto lo intento hacer antes de cenar, porque es que si no me entra una pereza increíble. Vale, ya os he hablado muchas veces y ya sabéis que me encantan los desmaquillantes en uno. La verdad es que estoy encantada con los desmaquillantes en uno, me parece que se ahorra muchísimo tiempo, muchísimo producto y muchísimos algodones. O sea, es una cosa increíble. Yo lo que hago normalmente a diario utilizo este, que este es que me encanta. Me parece que es genial y cuando no llevo un look tan marcado como por ejemplo lo que llevo ahora, pues utilizo este. Este a diario me viene genial. Retira muy bien la máscara de pestañas, que para mí es lo más fuerte que puedo utilizar a lo mejor a diario, porque a diario no me hago unos looks muy cargados ni nada por el estilo. Y si alguna vez me he hecho algún delineado, también se lo ha llevado perfectamente. Sí que es verdad que hay alguna máscara de pestañas que le cuesta un poquito más llevársela, como por ejemplo la Day Real de Benefit. Pero bueno, aunque le cuesta un poquito más llevársela, masajeas un poquito más y ya te va genial. La verdad es que este desmaquillante, al ser en textura gel, como podéis ver, que no es líquido del todo, es un líquido bastante gelatinoso, al ser en textura gel hace más fácil el poder extenderlo y que no escurra o que no resbale por el rostro. Yo por ejemplo antes había probado leches desmaquillantes que eran muy líquidas y que si no las usabas impregnadas en un algodón es que se te resbalaban por la cara. Entonces yo lo que hago todo para desmaquillarme es, me pongo un pan, porque lo pongo en un bote que es de pan, de pan, de contiene autodosificador, porque este dosificador que trae me parece un poquito, no sé, grosero, como decirlo, que desperdicia mucho producto. Entonces pues con un pan yo me doy primero por todo el rostro y masajeo y se va formando una pasta de gel con el color del maquillaje. Levanta muy bien, muy bien el maquillaje, o sea, el maquillaje del rostro lo quita fenomenal. Y luego me voy, le doy otro pan en los dedos y hago como cuando, como si me desmaquillamos con los algodones. Dejo los dedos un minuto así, bueno, un minuto, menos de un minuto encima de los ojos y pasado menos de un minuto empiezo a masajear. El hecho de masajear con los dedos y no con un algodón me parece que es mucho más suave para los ojos y para el rostro. Y por ejemplo yo he notado que ahora no se me caen tantas pestañas como por ejemplo se me caían antes cuando arrastraba con los algodones. Vas masajeando y vas, al hacerlo con los dedos puedes llegar más a puntos con los que a lo mejor con el algodón no llegabas o tenías que doblarlo o alguna manera más específica. Entonces vas masajeando, yo voy tocando las pestañas una a una no porque son muy pequeñas pero bueno, voy haciéndoles así y voy levantando el maquillaje del rostro. Por último ya lo que hago es enjuagarme con agua y se va todo. El siguiente paso, eso es lo mismo que haría con el aceite desmaquillante. El aceite desmaquillante lo suelo utilizar los fines de semana cuando voy a desmaquillarme o cuando voy a desmaquillarme en maquillajes como el que llevo en este momento que están más cargados, que tienen muchas más sombras que a lo mejor tienen sombras en crema tienen productos waterproof llevo más capas de máscara de pestañas, etc. Arrastran mucho mejor todo ese tipo de productos. Entonces me gustan más los aceites desmaquillantes. Ahora tengo este de Kiko, el que estoy probando y como sabéis anteriormente tenía el de Mercadona. La diferencia que hay entre el de Mercadona que yo así noto de primeras, entre el de Mercadona y el de Kiko son dos. Una diferencia primera así al tacto es que este me parece un aceite más seco. El otro le veo que es como más grasiento. No grasiento en el que te vaya a dar grasa a la piel sino grasiento al tacto. Este le cuesta un poquito más resbalar y tienes que incidir un poquito más. No apretar, nada por el estilo pero tienes que incidir un poquito más. Con el de Mercadona me parecía más fácil simple y llanamente por la textura. En sí, lo que es el producto el maquillaje lo levantan igual de bien los dos. Y la otra diferencia es que con este se me empañan un poquito los ojos. Se me emborran cuando me lo estoy retirando con el agua pues se debe de meter algo o algo no me pica nada en los ojos ni nada por el estilo pero sí que veo un poquito borroso. Cuando termino de enjuagarme ya no veo nada borroso pero sí que esto lo he notado con el de Kiko y con el de Mercadona no. La verdad es que, pues eso, como ya sabéis me encantan los desmaquillantes en uno y para mí son un básico. Me ahorro algodones, me ahorro producto no sé, me parece y me parece muchísimo más rápido desmaquillar así que con algodones o con toallitas o con otras cosas y sin tantos pasos. Y ya por último, el último paso que hago antes de limpiarme el rostro porque yo siempre me limpio el rostro aunque me haya desmaquillado luego me limpio el rostro con un jabón y me aplico la crema antes de realizarme la limpieza para aquellas zonas en las que es más difícil o no voy a acceder con un gel desmaquillante o con un aceite desmaquillante como por ejemplo es la raíz del pelo o si por ejemplo me ha quedado algún resto de máscara de pestañas en las cejas lo que hago es coger un algodón de estos grandes un disco desmaquillante grande y lo impregno en agua micelar. En estos momentos y desde hace más de un año llevo usando este agua micelar el agua micelar de Sephora me compré hace ya bastante tiempo el bote este el bote mediano porque hay un bote pequeño el bote mediano y el bote grande me compré el mediano por el dosificador me encanta este dosificador con dos veces que haga así y ya está el algodón totalmente impregnado y con esos dos pumps tengo para todo el rostro no me sigo comprando evidentemente el bote mediano solo me lo compré una vez y luego me compro el bote grande y voy rellenando este para poder utilizarlo la verdad es que me parece que sale a cuenta el agua micelar de Sephora y yo por el momento no la voy a cambiar a lo mejor si que he probado alguna más pero de momento para mi es la mejor de las que he probado no se para mi es es eso la mejor de las que he probado pues eso impregno el disco desmaquillante en el agua micelar y voy incidiendo en esas zonas en las que no he incidido tanto con el gel o con el aceite y también lo paso un poco por el resto del rostro por si ha podido quedar alguna zona por la que no haya pasado o alguna zona más así y luego le doy por una parte lo utilizo para el rostro le doy la vuelta y la mitad la uso para un ojo que la paso por encima un poquito de las pestañas para retirar un poquito esa máscara de pestañas que haya podido quedar y con la otra mitad del algodón por el otro ojo la verdad es que me parece mucho más rápido desmaquillarme así me estoy repitiendo muchísimo ya lo sé pero es que es verdad me parece mucho más rápido que gastas muchísimo menos productos y muchísimo menos sobre todo discos desmaquillantes es verdad que yo antes no me maquillaba muchísimo y entonces los productos me duraban más de lo que me duran ahora pero sí que es cierto que yo veo que ahora gasto menos de lo que gastaba antes si antes me hubiese maquillado con tanta asiduidad como lo hago ahora entonces bueno pues estos son mis productos de desmaquillantes o sea mis productos desmaquillantes y de antes del maquillaje o no sé cómo decirlo no sé cómo voy a nombrar este vídeo que utilizo a diario me gustan mucho y la verdad es que voy a seguir utilizando algunos ya se van a quedar en mi rutina como por ejemplo son estos tres el agua de avena el agua micelar y el gel desmaquillante de 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 roche o como se pronuncie lo que sí que quiero seguir probando son aceites desmaquillantes porque hay unos cuantos en el mercado yo solo he probado dos y me apetece probar otros para ver qué tal me funcionan a lo mejor algún día vuelvo a este pero de todos modos sí que me gusta mucho y pues bueno eso es todo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo espero unos cuantos deditos arriba y si no estáis suscritos a mi canal pues ya sabéis suscribiros y así sabréis de primera mano cuando suba también podéis seguirme en todas las redes sociales en las que estoy que son instagram facebook twitter y google plus os dejaré los los enlaces aquí abajo vale espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo hasta luego no